En este momento es un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor. Padre, le pido me aclare lo siguiente. Mis padres me enseñaron que los evangelios son cuatro y que todo el que cree en los evangelios es evangélico, del mismo modo que todo el que profesa la fe en Cristo puede llamarse cristiano. Los protestantes se dicen evangélicos y cristianos y niegan que otros lo sean. Bueno, ¿somos los católicos cristianos y evangélicos? Tengo personas que tratan de confundirme con esto y quisiera saber cómo responderles. Le pido oraciones por mi comunidad y familia. Antonio, de la República Dominicana. Antonio, muchísimas gracias, muy buena tu pregunta. Y ojalá que lo que yo explique, lo explique de tal manera que se entienda claramente. Primero que todo, es la Iglesia Católica la que establece y compone la Biblia como la conocemos hoy día. Sencillo como eso. Bajo la dirección del Papa Damaso. Lo hemos compartido anteriormente, pero con todo gusto lo compartimos de nuevo. Y fue un hombre de mucha capacidad intelectual y mucho conocimiento de las Escrituras quien recopiló los libros o los pergaminos o los rollos del Nuevo Testamento que él pensaba que deberían ser parte de este libro que hoy día conocemos como la Santa Biblia. Son muchos libros y al fin y al cabo, pues por eso se llama Biblia, perdón, o colección de libros o biblioteca. El caso es que quien tiene autoridad sobre cómo interpretar la Santa Biblia es la Iglesia Católica. El que algunos evangélicos digan que ellos son los que tienen la verdad y nadie más, eso es totalmente antibíblico. Eso es totalmente erróneo. ¿Por qué? Porque estos hermanos, que muchos de ellos eran católicos tibios o fríos, y se fueron de la Iglesia sin realmente conocer la fe, como queremos conocer a nosotros, pues comenzaron a irse a otras iglesias. Y estas iglesias han sido fundadas por hombres o por mujeres que no tienen autoridad en absoluto para fundar iglesias. Porque la iglesia ya estaba fundada. Si le preguntamos a un hermano evangélico, si ellos saben quién fue quien fundó su iglesia, lo más probable es que no sepan. Y lo más probable es que lo que tienen que decir es, el pastor mío es quien la fundó. Pero ¿con qué autoridad tu pastor fundó esa iglesia? Cuando la iglesia ya estaba fundada. La primera vez que aparece la palabra iglesia en la Santa Biblia es cuando el Señor le dice a Simón Barjona, en el Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Yo no sé cuál es el problema, pero no entendemos parece a veces, no ustedes, pero las personas que se han ido a la iglesia. Es decir, ¿cómo yo voy a tener la osadía de establecer una iglesia separada de la iglesia que Jesús estableció? Ah, no, pero es que la iglesia católica no es la iglesia verdadera. Pruébame, pruébame. Yo tengo pruebas históricas de que la iglesia católica es la fundada por Jesús, sobre Pedro y los demás apóstoles. Y hasta el presente la iglesia continúa. La iglesia católica es la única que tiene una historia que va hasta el principio del establecimiento de ella por el mismo Jesús y después cuando recibe el Espíritu Santo el día de Pentecostés, hechos capítulo 2, versículos del 1 al 10. La otra cosa, cuando hablan de que los evangélicos son los que creen en el Evangelio, tú y yo creemos en el Evangelio también. La palabra Evangelio significa la buena noticia, la buena nueva. Y la buena nueva, la buena noticia es que Jesucristo ha vencido. Jesucristo ha ganado la victoria sobre Satanás, sobre el pecado y sobre el mundo. Y Jesucristo pide una cosa, que seamos uno. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21. Padre que sean uno, mis discípulos, como tú y yo somos uno. Hasta ese punto, que haya unidad entre nosotros para que el mundo crea. La otra cosa es que, si bien es cierto que ellos se llaman evangélicos, realmente los que se debían de llamar evangélicos somos nosotros. Cristianos, católicos, evangélicos. ¿Por qué? Porque creemos en el Evangelio. Creemos en la buena nueva. Creemos que Jesucristo ha vencido. Creemos que un día vamos a estar con Él en su presencia en el cielo. Él ascendió al cielo. Y Él nos va a levantar nosotros, para que nosotros estemos con Él un día. Como dice el Señor Jesús, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo 2. Voy a prepararles una mansión, para que donde estoy yo, estén también ustedes. Entonces, somos cristianos, evangélicos y somos, escuchen bien, pentecostales, porque somos parte extendida de aquellos que el día de Pentecostés fueron revestidos de la presencia del Espíritu Santo. Quedaron llenos del amor de Dios. Y eso fue lo que predicaron al mundo. Hasta el punto de dar sus vidas por amor a la buena nueva, que al fin y al cabo es la persona de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, somos cristianos, porque seguimos a Jesús. Somos discípulos de Jesús, católicos, porque creemos en la universalidad del acto salvífico de Jesús. Y creemos que la salvación es para todos. Somos apostólicos, porque creemos firmemente que Jesús establece una iglesia y la establece a los apóstoles, comenzando con Pedro y los demás. Y creemos que somos evangélicos, porque creemos firmemente en la palabra de Dios, que está en los evangelios. Y somos pentecostales, porque somos parte de ese engranaje de la iglesia, que recibe pentecostés y recibe Espíritu Santo hasta el fin de los tiempos. Yo estaré con ustedes siempre, dice el Señor. Nunca los dejaré huérfanos. Benditos a Dios. Espero en el nombre del Señor Jesús que esto esté claro. Si no está claro, por favor, déjeme saber y trataré de ser un poquito más claro, si Dios así lo permite.